El colchón Stark está diseñado por colchones.es para su tienda online y su red de más de 165 tiendas físicas. Tiene firmeza 6 sobre 6, es muy duro, soporta durmientes de hasta 120 kilos y si duermes boca arriba, gracias a su viscoelástica sentirás muy recogida la parte central de tu espalda. Tiene una alta independencia de lechos y tus movimientos durante la noche no despertarán a tu pareja. La carcasa de muelles ensacados multipro es la responsable de que este colchón sea tan firme y voy a explicar por qué. Cualquier muelle ensacado viene embolsado en un saco de tejido sin tejer. Cuando recibe una presión flexiona y empuja hacia arriba intentando recuperar su forma original. Bien, pues el muelle ensacado multipro que mide 18 centímetros está metido dentro de una bolsa de 12 centímetros y medio. Está siempre empujando hacia arriba, siempre recuperando o intentando recuperar su forma original y es mucho más difícil seguir flexionándolo. Ese es el motivo por el que este colchón es tan firme. Es igual por ambas caras y de dentro a fuera podemos decir que cuenta con carcasa de muelles ensacados multipro, 4 centímetros de espumación HD 30 kilos, una capa de dry height soft de 28 kilos, 1,5 centímetros de viscoelástica y tejido stretch elástico suave y transpirable. El colchón Stark es un colchón de muelles ensacados por lo que deberás apoyarlo siempre sobre bases rígidas. Es igual por ambas caras por lo que puedes y debes usarlo por ambas caras por igual para que no se apelmacen los acolchados. Dale entonces la vuelta cada tres meses y una vez de cada dos también gíralo de pies a cabeza. Úsalo con fundas protectoras o cubre colchones y evitarás que la suciedad, la humedad, el sudor de nuestro cuerpo se transfiera en el colchón. Haciendo todo esto tendrás un colchón como nuevo durante mucho más de 10 años.